Fue mi estrategia, porque no les dije nada yo para montar a Bacena Pero se la fue, yo le puedo hacer porque todos matimos Si Que Linklong no tiene su... su Discord? Si tiene, pero si no se le escucha bien bajo Ahorita se conecto Linklong, se conecto Linklong Ya Si, 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 si No se le escucha nada No se le escucha nada Sepárense, sepárense, cancelen, cancelen Cancelen, cancelen, cancelen Puta madre, nada Mini, donde están, donde están Tengo pistola, piscina, piscina Piscina, piscina Piscina caida Si, piscina, atrás, atrás de piscina Yo estoy aquí por la caja Uh, la QVU Me ha robado, me ha robado Me ha robado Me ha robado, maldito Toma, toma, toma Toma la QVU No, no, estoy bien, estoy bien Ah, igual lo dejo Uy, vuelvo, vuelvo, vuelvo Ahí lo dejo, ahí lo dejo porque yo voy a coger una... ¿Cómo se llama? Una BSS Seguro? Tengo BSS Seguro, ahí está, ahí está Algo, ahí está Ahí está Me ha robado Tengo 4 de la piscina, que una bs Uy, men Pero en la piscina, men ¿Por qué te fui? Me dijo el chapazo Eh, pero eso es que me encantas siempre, normal Me encantas siempre, normal Eh, Alex Edificios, Alex Edificios Edificios, están disparando En la piscina hay dos Chimo, ¿Vamos a saltar o qué? ¿Qué onda? pero no vamos a saltar si si estan esperando la cuenta uff hoy silenciado hoy silenciado no se me vamos pana vamos vamos a darle espérate espérate como dices la madre no me digan que han tirado una granada de humo ahí quien ha tirado no ven las 5 vale aca hay otra q una q nos asaltamos o que onda perros los bombardeo con granadas o que dale si puede dale hay que entrar como ese día ves el asalto ah pues ahi voy ya tengo una granada arriba espera espera tienen un chaleco me disparo me disparo dentro de los edificios entro 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 entra no queda uno lo tenemos venga 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 j pero que hay mas porque no queda pero han estado disparando en medio de los ben Son dos, son dos, son dos Aquí adentro he matado dos Uno nada más Ah, ya están, ya están, ya están fuera Y ese QVU, ¿qué balas usa? Cinco Cinco Edificios down Si, tienen una de un tiro Para darle No, por aquí he dejado ese Osea, debería regresar bien estas caras Buah, buah Me enrevesas Pula a coger una car Acá hay una car, venga Acá hay una car, Alice, acá arriba, arriba A ver, me enreveso Disparo por ahí, quiero probar esta arma Dale A la marcha la arma de dos, está buena Uh, ahí está Adway ¿Dónde? Lo veo, lo veo, me pueden marcar, ahí no me trae a mi Ahí, justo ahí, justo ahí No veo a verlos No cambios No, no, dónde está la cara No, donde está la cara No, dónde está la cara Le veía No, dónde está la cara No, dónde está la cara No, dónde está la cara Cuidado Voy a la pared, lo veía en la cabeza Le veía a la朝 Yét laz 바뀌ada Meur medios No sé ni cómo那� llegué No, es que no vi tu marker, me estaba abajo Ahorita, ahorita, ahorita el marker trae Ahí justo lo se... Ah, ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Uy, le di, le di un tiro No se donde lo habré bajado Creo que es uno nada mas Creo, creo Va a retirar bien aquí en la piscina Dispara, dispara Uy, de otro lado están disparando trago No, ahí sigue, me está disparando a otro lado No, no, no sé a donde Casi le doy Y casi me da, men Jejeje Sigue en esa misma ventana ¿Dónde está? Me di, pero uno rico, men Sigue ahí en esa ventana Hasta que, hasta que da vuelta nada más Hasta que se pone en una ventana, luego en otra y así Quiere intimidar Se debe estar curando Eh, ¿qué hacemos? Estamos en zona, estamos en zona, ¿ah? Sí, estamos en zona En rosco deben estar, la mayoría en rosco En rossock Hay que saltarlo, que dicen porque te creo que es uno normal Le di, le di un tiro Ahí está, sigue ahí, sigue ahí Uy, se saltó, saltó, saltó Saltó el men Otro, sigue disparando De otro lado, ¿no? De otro lado están disparando Uh, buen, pero es que no me dan la marca ni siquiera Bien No lo veo, men Esperen, hay que buscarlo primero, hay que buscarlo, hay que buscarlo Se ha saltado al otro edificio Ah, lo veo, lo veo En el edificio de la derecha, que está al fondo, en la esquina En la ventana de la izquierda está Ahorita me ha visto en mí, me ha visto en mí, conmigo lo he dejado Uy, le di la cabeza, en la cabeza le di Le di la cabeza A su casco le volé Ahí está, ahí está, ahí está que aparece de nuevo No lo ubico, no lo ubico Uy, esta arma, ahí está Qué bueno, es bueno ¿Qué? ¿Los saltamos o qué? Yo diría que sea O lo voy a saltar que hoy ustedes descubren Te miramos, corre Blizzard Ahí voy, pues No No, no, me olvides, te vas a morir Arriby, ya me he tirado Me disparan Me disparan, me disparan No sé a dónde Sácame de ventana, pero no sé a dónde está Me había emocionado, men, que iba a salir de esto No los veo, eh, creo que te están disparando, cielo loco, porque ni una vale, me cae Me disparan, pero no sé a dónde Bueno, a mí te van disparando, ¿me veis? Siguen disparando, pero no sé a dónde, men, no lo veo Uy, le di dos tiros Dos tiros le di Estaba aquí, está en esta ventana En esa ventana, en esa ventana está Ah, el edificio de atrás En esa ventana le di dos tiros Ya me voy a abrir esto Ya me veo aquí Si me asaltan les aviso Dale, papu El que edificio está, lo podríamos arreglar otra vez El edificio de atrás, el que está en esa esquina, la derecha Yo no me acuerdo Dale, 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 dale Ay, te voy a dar el tema Ah, la mierda, le me lo quedo Uy, con veces Uy, con veces, que vergüenza Ulises, este, me sirve una granada, ven Para limpiar mi vergüenza, por favor ¿Es donde está? ¿Ahí sigue? ¿Ahí sigue? Sí, sí, sí Son más de uno, no son los más pegados Sí, veo más disparo No los veo, no Me volvió un cajol de gracia ¿El por tres? Por tres El por dos No, ya no lo veo, men El pasado está reyendo ahorita de ti Chama ya, que sad No los veo, men Creo que ya, ya rodearon Voy a ver si puedo hacer un ataque de silencio Ah, no me jodas ¿Qué? No nos quiero Uy, cierro donde está él Comencemos detrás de school, detrás de school Ahorita, ahorita, ahorita O lo saltamos de ahí Hay que saltarlos, hay que saltarlos Detrás, detrás La tengo Eh, eh, eh Hay que saltarlos, apuren, apuren Apuren, apuren Vengan a donde estoy Y luego nos vamos por acá nomás de frente Nos unimos por los caseros Pasamos por el costado de Casa Roja Apuren, perro, si viene la zona Hay que sentir un vomito ahí en el campo Para que se distraigan Puede ser, puede ser No es que puede ser, va a ser Ahí está, salió, salió Uy, qué rico Cómo le salió Ya está curando, ya está, ya está Ataca se cura, ataca se cura Uy Agármelo Modo de saldo Sigan, 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 sigan Yo los cubro Sigan, sigan, sigan Yo los cubro, sigan, sigan Uy, me disparan, me disparan, me disparan Me disparan, me disparan Me disparan, sale, cubre Me disparan Uh, no, que, listo Vámonos Listo Y ese era tu bolsillo No se sabe, está bien, solamente Mira por seis, mira por seis Mira por seis Mira por seis Hola, sí, me siento en Me siento en familia, me siento en casa, viejo Me siento en casa, viejo Está bien, puede ser, man Olvidos, está bien lejos, man Estaban noqueados, man Sigue en el mismo edificio de Cerrato Donde marcaron en el edificio del medio Ahí, ahí hay, man Su amigo ¿Puedes notarlo? Sí, es un... El edificio del medio El que está al fondo El que está al fondo Verde Sí, sí, es verde Pero no, de ahí no lo ves, este... Virus En realidad, si tú te pones a mirar a 85 Por ahí, ahí Vas a ver una casa Y atrás de esa casa hay otra Ahí está el medio Sorry, pero no te entiendo Marca... Ah, ya lo veo, lo veo Lo puedo marcar aquí Marca, no marca lo mismo Primer piso, primer piso lo he visto Marca lo mismo Ahí, ahí Vale, vale, vale Vamos, ahí, joder Primer piso lo he visto Primer piso lo he visto Por la derecha 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 ¿Es uno más o han visto dos En la casa que me ha visto? Yo uno lo he visto No sé si es el mío que veo Ale Yo también lo he visto, man Uy, no lo sé Por la derecha No sé, pero yo ahorita Voy a tirar humos Para, para, por lo menos Cubrirnos Yo para la frente Le he tirado un zumo A ver que Está a la izquierda ahorita Vamos, a la zona Yo te cubro, yo te cubro Yo te cubro, yo te cubro Quedan 10, ah Y la zona está riqueta, chico Simón ¿Están dentro? Simón, Simón, entra, entra Ahí voy ¿Quién está tirando la nada? Yo, yo, yo tiro el segundo piso Ah, veo un main allá Pero al fondo Está segundo piso, segundo piso Segundo piso Segundo piso Segundo piso Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Hay un main que se está muriendo por la zona Es que no está muy dentro No sé, no sé, ni quién está conmigo Tenemos que avanzar Y eso es uno descampado todavía Descampado Si hubiésemos estado en la montaña Tendríamos que estar en todos lados Ah, 47 segundos Quedan 4 Simón, Simón, avanzamos ya Hay un main por 165, he visto Un main de super vida y todo Por 165 me está disparando El main del izquierdo, no, sigue ahí, ah El main ¡Cabeo! Bueno, bueno Era el de ahí, no sabes Está de blanco, de blanco Estaba de blanco Estaba de blanco Acá a la derecha tenemos, tenemos, ah Detrás de la roca creo que veo uno pasando ... ... ¡F-ingón! 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 Se ha traído conmigo Se ha traído conmigo, aprovecha ¿Ya está? ¿No está? Coordenado, coordenado, por favor No sé, solo sé que está por si Pero no lo veo Ah está tirado el ferro esta tirado, esta tirado, sin pedazo la derecha va, 7 pies 1, 1, 1, 1 esta un tiro, esta un tiro buena, buena, 1, 1 1, queda bien, 1, 1, 1 buena que se, por la zona me murió por la zona oh, perro oh esta muerta no se le ha hecho nadie lo sé buenísima